Un proyecto temporal con 34 viviendas con acceso a agua y electricidad construido en alianza con Techo y la empresa privada, el ofrecimiento de subsidios de alquiler por un año a partir del desalojo a todas las familias afectadas, así como también la apertura de un albergue temporal para atender a las familias que no aceptaron soluciones de vivienda y el proyecto productivo con el Instituto de Desarrollo Rural que estaría listo en el segundo semestre de este año, son las acciones que afirma el gobierno realiza. El albergue temporal se ejecutará en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y estará ubicado en el Club 1, zona americana de Palmar Sur de Osa. Este recinto contará con capacidad para albergar a 150 personas quienes tendrán acceso a alojamiento, condiciones sanitarias y alimentación. La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, dijo que tiene un acompañamiento permanente con las familias para que las acciones se desarrollen con el respeto de la dignidad y los derechos humanos. Indicó que el tema del desalojo es inevitable, pues ante una acción interpuesta por Óscar Echeverría, la jueza Lorena Montes de Oca Monge dictó la Orden Judicial 1159-15 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, la cual establece el desalojo definitivo de las familias ubicadas en Finca Changuena. La realización del desalojo en la Finca Changuena y el Cuadrante 3 es una acción que el Poder Ejecutivo ha intentado frenar desde el año pasado con distintas interposiciones judiciales que fueron rechazadas. En su momento se detuvo, en diciembre pasado, por disposición de un amparo que se presentó ante la Sala Constitucional y que ahora vía resolución reafirma que el desalojo debe ser hecho e incluso recalca la labor que el Poder Ejecutivo realizó para prever cualquier afectación a los derechos fundamentales de las personas que habitan esta finca. De forma paralela se está desarrollando un proyecto productivo con el Instituto de Desarrollo Rural que estaría listo el segundo semestre del año. Dicho proyecto se convertirá en la medida definitiva para garantizar la estabilidad productiva y habitacional de las familias. En el gobierno afirman que ante la presentación de estas soluciones es importante resaltar que algunas familias no aceptaron ninguna de las opciones temporales, ya que argumentaron tener casas o parcelas en otros lugares. Otras plantearon haber recibido supuestas amenazas por parte de algunas dirigencias comunales de ser sacados del proyecto productivo en caso de aceptar alguna de las soluciones. Al día de hoy tenemos 34 familias viviendo en casas temporales con agua, electricidad y condiciones de salubridad adecuadas. Tenemos personas que han optado por el alquiler de limas y otras que han manifestado tener otras casas en otras parcelas y en otros lugares a las cuales se van a dirigir para no verse afectadas por el desalojo. Esta acción y este desalojo lo lamentamos, pero es una instrucción del Poder Judicial que debemos acatar, que tenemos la obligación y que además el Poder Ejecutivo, reitero, ha hecho todo lo posible para garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas por este desalojo y que además veremos concretado en el segundo semestre de este año el proyecto productivo del INDER donde podrán consolidar actividades económicas e incluso muchas de estas familias podrán tener ahí su vivienda definitiva. El gobierno afirma que se mantiene adelante con las diferentes propuestas.